Hola, soy Yolanda, profesora de yoga del Servicio de Deportes de la Comarca Comunidad de Calatayud. Y en la sesión de 60 minutos de hoy vamos a hablar y practicar la respiración alterna o también llamada anuloma-biloma. Esta respiración facilita que fluya el aire por ambas fosas nasales. A lo largo del día podrás comprobar que una fosa nasal está más obstruida que la otra y este proceso va cambiando aproximadamente cada 2-4 horas. Es decir, habrá veces que tu respiración será más fluida desde la fosa izquierda y otra será más fluida por la fosa derecha. El flujo respiratorio de la fosa izquierda está conectado con la parte derecha de nuestro cerebro y la fosa derecha está conectada con el hemisferio izquierdo. Hay veces que debido a múltiples factores externos o internos este cambio natural se ve alterado, con lo cual nuestro sistema nervioso también se ve afectado. Con la práctica de la respiración alterna conseguimos que se reestablezcan estos ciclos naturales de la respiración dándonos equilibrio y calma a nuestro sistema nervioso. Además de favorecer la correcta oxigenación de todo nuestro organismo. La manera de practicarla es sentado con la espalda recta en una postura firme y cómoda, puede ser sentado encima de un taco, puede ser en una silla sin la espalda apoyada en el respaldo, pero sí que sentado y con la espalda recta. Y la mano, si eres diestro, colocarás tus dedos índice y corazón en el entrecejo, en el tercer ojo y el pulgar servirá para taparte la fosa nasal derecha y el anular para la fosa izquierda. De acuerdo, de manera que mediante un pequeño giro de muñeca irás tapando una fosa u otra. De acuerdo, entonces vas a imaginar que es una montaña, entonces en la montaña subes por una ladera, bajas por la otra. En esta ladera vuelves a subir por la misma y bajas por la otra y vuelves a subir por la misma y bajas por la otra y subes por la misma y bajas por la otra. Así continuamente, por donde bajas subes, por donde bajas subes. De acuerdo, con ese giro de muñeca. Entonces vamos a comenzar a practicarla, a integrarla dentro de nuestra respiración completa, haciendo nuestra práctica de pranayama. Bien, entonces eliges la posición que necesites, firme y cómoda, pero sentada. Si no vas a practicar la respiración alterna, te puedes tumbar para estar cómoda o si no tienes todavía una destreza de esa respiración completa, pues bueno, te invito mejor a que te tumbes. Bien, y una vez que ya has adquirido esa postura firme y cómoda, cierras los ojos. Y luego, apagas la luz exterior, vas desconectando lentamente los sentidos que nos hacen estar constantemente hacia afuera. Bien, y una vez que ya estás ahí, te puertas hacia adentro. De piel hacia adentro, de piel hacia adentro, vas a ir tomando conciencia de tu respiración. Vas a observar cómo se hace, vas a observar qué es lo que se mueve, si es superficial, si es profunda. Lo más importante es que te mantengas en el momento presente, que te mantengas prestando atención a aquello que sucede en tu mundo interior. Bien, y una vez que ya has observado la respiración, la vas a coger de la mano, vas a coger las riendas y vas a dirigir tú la respiración. La respiración es la única constante vital que se puede dirigir a voluntad. No puedes dirigir a voluntad la digestión, ni la síntesis de orina en los riñones, ni la secreción de hormonas, pero sí que puedes dirigir a voluntad tu respiración. Bien, si lo necesitas, vas a colocar tus manos encima de la tripa a la altura del ombligo con los dedos índices tocándose y al inspirar vas a dirigir el aire a la zona de la tripa, los dedos corazón se separan y al expulsar la tripa baja se deshincha y los dedos corazón se vuelven a tocar, inspiras lentamente sin forzar y expulsas y se juntan los dedos vacías la tripa. Sigue ahí, con ese proceso consciente y voluntariamente. Inspiras, la tripa se hincha, expulsas baja. Siente cómo se hace, cómo se mueve. Estás movilizando el diafragma que es el músculo de la respiración. Presente. Inspiras profundamente, vacías, soltando a fondo. Y la siguiente inspiración vas a hacer, la respiración costal o torácica. Para ello, si lo necesitas, colocas tus manos sobre el pecho con los dedos corazón enfrentados. Y lo mismo, al inspirar diriges el aire a la región de las costillas, sientes cómo se hinchan, cómo se eleva el esternón. Se separan los dedos y al expulsar los dedos bajan, las costillas se aplanan y los dedos corazón se juntan de nuevo. Inspiras, se expanden las costillas, se separan los dedos, se expulsas, los dedos se vuelven a juntar. Inspiras, abres bien las costillas, de forma natural, sin forzar y expulsas, suelta bien todo el aire. Todo ello de forma natural. Ve ahí haciéndote consciente de esa parte que movilizas. de cómo entra y sale el aire de tu organismo, de forma tranquila, de forma rítmica, sin cortes, sin agobios. Siente como en la medida en la que te relajas, los músculos de la zona van cediendo, se van relajando. Y sin forzar, eres capaz de aumentar el volumen de tu respiración, pero porque esos músculos se han soltado. Inspiras profundamente, vacías a fondo, soltando bien. Y ahora vas a pasar a hacer la respiración completa. Si lo necesitas, colocas una mano en la tripa a la altura del ombligo, la otra mano en el pecho. Y ahí, con la inspiración, vas a llenar de aire, primero la zona abdominal, seguido de la costal y clavicular. Y al expulsar, comienzas a soltar el aire clavículas, costillas y abdomen. Inspiras, llevas el aire a la región abdominal, costillas y clavículas. Y para soltar, sueltas clavículas, costillas y tripa. Ve ahí haciendo ese trabajo en silencio. No es tan importante la cantidad de aire que introduces, sino que hagas ese movimiento de forma consciente y tranquila, sin forzar. Presente. De ahí, si tienes las manos puestas en tu cuerpo, puedes ir observando ese movimiento, cómo se hace al ritmo de tu respiración. Te puede dar la clave de cómo estás haciendo la respiración. Si la mente se va, la vuelves a poner en el aquí y en el ahora, sin enfadarte, sin enfadarte, de forma amorosa. Poco a poco, poco a poco, tu cuerpo irá integrando esa respiración completa, ese pranayama. Bien. Y poco a poco, siguiendo el ritmo de la respiración. Si tienes el ritmo de tu respiración completa, te vas a disponer a hacer la respiración alterna. Para ello, si eres diestro, colocas tu mano derecha, sino la izquierda, índice y corazón en el entrecejo, ese punto que hay entre las dos cejas. Y con el pulgar, taparás la fosa nasal derecha y con el anular, la izquierda. Toma aire libremente por las dos fosas, tapas la derecha con el pulgar y expulsas por la izquierda lentamente. Inspiras por la izquierda, tapas la izquierda, expulsas por la derecha. Inspiras por la derecha, tapas la derecha, expulsas por la derecha, tapas la derecha, expulsas por la derecha. Inspiras por la derecha, expulsas por la derecha, expulsas por la derecha. Y sigues ahí al ritmo de tu respiración. Inspira por la derecha. Hazlo de forma tranquila. No te encorre nada ni nadie. Tampoco compites con nadie. Tampoco compites con nadie. Expulsa de forma lenta y suave. Y quédate ahí disfrutando de la práctica. Tampoco compites con nadie. Tampoco compites con nadie. Tampoco compites con nadie. Con esta respiración estás equilibrando los hemisferios cerebrales. y estás facilitando la conexión entre ellos también se facilita la concentración y ya poco a poco cuando te toque expulsar por la fosa nasal izquierda lo vas dejando dejas que se haga la respiración por sí sola y llevas tu atención al entrecejo ese punto que hay entre las dos cejas un centímetro hacia adentro un centímetro hacia arriba como hacia dentro de ti y ya poco a poco mediante movimientos suaves vas a ir moviéndote sin perder ese estado te vas a ir tumbando tumbas boca arriba dejas que caiga un pie a cada lado apoyas la espalda en el suelo suelta los hombros deja que caigan hacia el suelo sin cortar la barbilla no sobresale en exceso para no presionar las vértebras cervicales por detrás desde aquí vas respirando desde aquí vas respirando las expulsiones largas que te ayuden a calmar bien colocas ahora la planta de los pies en el suelo flexionadas las rodillas acerca los talones al glúteo y manténlos a la anchura de las caderas colocas las palmas de las manos hacia abajo y con la inspiración elevas la pelvis el glúteo con la expulsión vas bajando vértebra a vértebra desde las cervicales hasta el sacro inspiras de nuevo elevas la pelvis con fuerza en el glúteo la barbilla se va pegando de forma natural al pecho y con la expulsión bajas vértebra a vértebra nuevamente inspiras empujas ahí bien y te vas a quedar si así es suficiente para ti te mantienes si te apetece intensificar un poco más puedes llevar tus pulgares debajo de la zona de las lumbares y seguir empujando las lumbares hacia arriba las piernas no se abren pon fuerza en los muslos mantente ahí respirando barbilla pegada al pecho no dejes que la pelvis se caiga fuerza en el glúteo mantente ahí respirando inspirando inspiras empujas un poco más hacia arriba y expulsas y poco a poco vas bajando vértebra a vértebra la espalda las cervicales las vértebras y poco a poco vas bajando cuando tu sacro llegue al suelo flexionas las rodillas las acercas a tu pecho te agarras de ellas y sueltas acércate bien las rodillas al pecho para que se abra esa zona lumbar para que se redondee de esa presión que has hecho ahora sobre ella abrázate bien la barbilla no sobresale hombros hacia el suelo y lleva la atención a tu respiración te invito a que la hagas con el abdomen siente esa resistencia que se genera por tener tus piernas pegadas al pecho esa resistencia ahora mismo te está dando un masaje en los órganos internos de esa zona en el sistema reproductor en el sistema urinario en los intestinos en las glándulas suprarrenales lleva la atención a esa respiración abdominal ve intensificándola más y más bien ahora vas a juntar las plantas de los pies las apoyas en el suelo abriendo ahí las caderas y con tus manos puedes intentar bajar las rodillas que se aproximen hacia el suelo ve ahí como empujando de tus ingles levemente hacia el suelo o si te apetece puedes colocar los brazos en cruz con las palmas hacia arriba y hacer respiraciones costales amplias siente la diferencia entre la anterior respiración y esta de ahora y esta de ahora trata de que no se curve mucho la zona lumbar para no cargarla en tu estiración desea céntrate en esa respiración costal y acompada mucho todo bien y ya poco a poco vas a estirar como un punto Un palmo, los pies entre sí y siente ahora esa diferencia, ese cambio. Sigue respirando con la caja torácica, con las costillas y poco a poco estiras totalmente las piernas y vas a Savasana. Deja que caiga un pie a cada lado, los brazos entreabiertos, cerquita del cuerpo, con las palmas hacia arriba en rotación externa para abrir el techo de forma natural. La barbilla no sobresale y poco a poco desde aquí vas a ir buscando un costado, un lateral, te pones de lado para ir a buscar la postura de sentados, la andasana. Te sientas sobre los isquiones, para ello puedes cogerte de glúteo, echarlo hacia atrás y hacia arriba para quedarte bien asentada en los isquiones. Desde aquí, espalda recta, puedes apoyar tus manos pegaditas a los glúteos con los dedos mirando hacia los pies, espalda recta, los dedos de los pies apuntan hacia tu cara, en flex. Y desde aquí, crece esa espalda, estírala bien, traza un hilo imaginario que va desde la coronilla hasta el cielo y de él estira, crece. Los hombros se abren lentamente hacia atrás y hacia abajo sin forzar. La espalda, la zona lumbar, no se curva en exceso. Bien, y desde aquí vas a flexionar las piernas, apoyas la planta de los pies en el suelo. La espalda en bloque recta, la puedes inclinar hacia atrás, te apoyas de las manos y desde aquí, espalda recta, piernas rectas y haces un poquito de tensión con el abdomen. El peso que apoyas en las manos no es total, sino que haces un poquito de fuerza con el abdomen. Y desde aquí, si así es suficiente para ti, te mantienes ahí. Si quieres un poquito más de tensión abdominal, vas a elevar las pantorrillas para colocarlas en un plano recto. Si quieres un poco más, despegas las manos y las colocas delante a los laterales de tus rodillas con las palmas enfrentadas, espalda recta, hombros hacia atrás. Y si quieres un poco más, estiras las piernas, haciendo así la postura del barco, Navasana. Y pones fuerza en el abdomen, espalda recta, hombros hacia atrás. Respiras. Poco a poco vas flexionando las rodillas. Te abrazas a ellas. Apoyas la frente o la barbilla en los brazos, en las piernas. Y descansas. Recupera la respiración. Sigue ahí con cada expulsión del aire, metiéndote más y más dentro de ti. Y vas ahora a colocarte en la posición de sentada también a lo largo de la colchoneta. Sobre los isquiones, lo mismo, retiras toda esa masa glútea y la llevas hacia atrás y hacia arriba. Estiras la pierna derecha, la izquierda, la flexionas hacia la ingle, espalda recta desde aquí. Y desde aquí, llevas tu mano derecha, la pierna estirada. Con la inspiración elevas la izquierda, estiras al centro, creces. Y desde aquí, te inclinas de forma lateral hacia esa pierna derecha. Lateral no es hacia adelante. Lateral es inclinación hacia el lateral. El glúteo está apoyado por igual en la derecha que en la izquierda. Con la derecha te agarras de tu pierna derecha. Y la izquierda se proyecta como hacia el lado contrario de la habitación. La cabeza gira ligeramente hacia el techo. Siente cómo se abre todo ese costado izquierdo. Siente cómo estira tu piel. Cómo estiran esos músculos. Inspiras, estiras un poco más, expulsas, bajas otro poco. Con la siguiente inspiración vas al centro, estira, crece. Con la expulsión esa mano izquierda va bajando. Y tal y como estás, con tu mano derecha te vas a coger de esa rodilla flexionada. Y desde aquí creces, estiras y con la expulsión comienzas a rotar cintura, cadera, tórax, hombros, cuello y cabeza. Como si tu espalda estuviera recta y girara sobre su propio eje, una torsión. Haces fuerza con los brazos para sujetar la postura. La pierna derecha, la pierna derecha apoyada en su totalidad en el suelo. Con los dedos del pie mirando hacia la cara en flex. Haces los hombros bajos y sueltas toda la tensión que no necesitas. Permanece ahí, habitando la postura, la sana. Inspiras, creces un poco más, expulsas, giras otro poco. Con la siguiente inspiración vas al centro. Estiras ahora la pierna izquierda, encoges la pierna derecha. Si necesitas, vuelves a sacar esa masa glútea hacia atrás para asentarte bien en los isquiones. Bien, desde aquí la mano izquierda se apoya en la pierna izquierda. Y con la inspiración la derecha la elevas. Por encima de la cabeza crece, estira. Estira y con la expulsión te inclinas hacia la izquierda. Una inclinación lateral. Cabeza gira hacia el techo. Hombro derecho hacia atrás. Y la mano izquierda apoyada en la pierna izquierda de donde llegues. Siente cómo se abre ese costado derecho. Como estira tu piel, trata de llevar la pierna derecha, la rodilla hacia el suelo de forma natural sin forzar. Inspiras, estiras un poco más, expulsas, bajas otro poco. Con la siguiente inspiración vuelves al centro, creces ahí. Con la expulsión baja ese brazo por delante. Ahora con tu mano izquierda te vas a agarrar de la rodilla del muslo de donde llegues. Con la inspiración creces. Estira bien tu espalda para no hacerte daño. Y con la expulsión comienzas a rotar desde la cadera, pintura, tórax, hombros, cuello y cabeza. La mano derecha se apoya en el suelo, hombros bajos, pierna izquierda apoyada en el suelo, dedos hacia la cara y te agarras ahí fuerte. Trata de respirar con normalidad. Trata de respirar con normalidad. Giras otro poco. Con la siguiente inspiración vuelves al centro. Y ahora juntas las dos plantas de los pies una contra otra. Entrelazas las manos, las pasas por debajo de los pies. Y desde aquí espalda recta. Como si quisieras llevar el pecho hacia los pies, pero con la espalda recta. Y desde aquí comienzas a abatir las piernas como las alas de una mariposa. Siente como se abren las cingles. No te hagas daño. Poco a poco puedes parar el movimiento. Sigues ahí estirando tu espalda como queriendo llevar también la zona lumbar hacia adentro. Relaja los músculos de la cara. Alisa la frente. Deja que caigan las mejillas hacia abajo. Suelta la mandíbula. Bien, y ya poco a poco vas a separar como un palmo los pies desde donde los tenías. Te vuelves a agarrar de nuevo a ellos y te hace inclinarte la postura un poco más. Y poco a poco con la cabeza alta vas bajando. Vas bajando. Sacas los codos hacia afuera. Vas bajando. Y cuando ya tu cadera no se flexione más, dejas la cabeza, los hombros y te quedas. Quédate ahí soltando. Aflojando bien. Quita la tensión de las ingles, de la espalda, de los muslos. Y poco a poco vas a estirar las piernas, elevas la cabeza y vas a descansar en el embrión. Glúteo apoyado en los talones, la cabeza frente hacia el suelo. Los brazos pegados al cuerpo con las palmas hacia arriba. Y aprovecha para curvar la espalda. Si la cabeza no te llega al suelo, puedes colocar un taco, una manta, las manos, algo que te permita estar cómodo o cómoda. Bien, desde aquí vas a llevar los brazos por delante de tu cabeza. Puedes abrir las piernas para que tu pecho encaje y vas a ir llevando los brazos un poco más allá. Por encima de tu cabeza, el pecho como si quisiera ir hacia el suelo y los brazos como si quisieran alejarse. El glúteo está en contacto con los talones. Las manos apoyadas en el suelo con las palmas hacia abajo. Los dedos abiertos. Siente cómo se estira toda la parte posterior de tu espalda, el glúteo. Cómo se abren los hombros. Quédate ahí disfrutando. Y poco a poco vas a imaginar unos raíles que van a lo largo de tus manos. Como si fueran las vías del tren. Y poco a poco vas a ir desplazando tus brazos por esos raíles a lo largo. Vas a ir desplazando, lo cual te va a ir obligando a levantar el glúteo de los talones. El pecho tiende a ir hacia el suelo. Las manos siguen por esos raíles. Una vez que tu pecho llega al suelo, te quedas. Te quedas ahí apoyando la frente o la barbilla en el suelo. Te quedas ahí cambiando las curvaturas de tu columna, montándola. Y poco a poco sigues con esos raíles, sigues estirando las manos. Y ya poco a poco, cuando tu cuerpo llega al suelo, sacas un codo hacia cada lado. Pones una mano encima de la otra, apoyas la mejilla. Los dedos gordos de los pies se tocan y descansas. Pones una mano encima de tu cuerpo. Abándote ahí. Suéltate. Descansa. Hace expulsiones largas que te ayuden a entrar cada vez más y más dentro de ti. Vas a llevar ahora juntas las piernas y los pies. Llevas las manos a la altura de las orejas. Apoyas los antebrazos. La barbilla en el suelo. Los antebrazos apoyados en el suelo y pegados a tu cuerpo. Vas a hacer la esfinge. Inspiras y vas elevando la cabeza, los hombros. Pon fuerza en la zona lumbar, en los glúteos. Y si necesitas, puedes desplazar un poquito las manos. De manera que tus codos caen debajo de tus hombros. La barbilla ligeramente separada. Pon fuerza en las lumbares. No dejes que el pecho caiga. Los hombros están alejados de las orejas. Sigue ahí respirando con la zona alta de tu pecho. Y si te apetece aumentar la postura, puedes ir con la inspiración despegando los codos del suelo. Puedes colocar las manos más hacia atrás, poniendo mayor fuerza en glúteos, en lumbares. No te hagas daño hasta casi completar la extensión de tus brazos. Los hombros hacia abajo. No son los hombros así pegados. Hombros hacia abajo. Bien estirado el pecho. Fuerza en glúteos. Lumbares. Los brazos prácticamente estirados. Los muslos apoyados en el suelo. Inspiras, estiras un poco más. Con la expulsión vas bajando. Despacito, despacito vas bajando. Flexionas los codos. Los sacas hacia afuera. Cambias la palma de la mano que estaba antes arriba. Ahora está abajo. Cambias el giro de la cabeza. Descansa. Y desde aquí sueltas. Descansa. Abándonate. Y ya poco a poco te vas a ir colocando de medio lado y te vas a ir tumbando boca arriba para hacer la relajación final. Te tumbas boca arriba. Cómodamente. Te tapas. Dejas que caiga un pie a cada lado. Un pie a cada lado. Haces rodar la cabeza de un lado hacia otro lentamente. Y cuando te apetezca, la dejas cómodamente en el centro. Sigue ahí. Sintiendo como tu peso, como tu cuerpo cada vez pesa más y más. Suelta todo el peso. Sintiendo como traspasas la colchoneta, la manta. Sintiendo como vas traspasando las capas de la tierra. Sintiendo como cada vez estás más y más en contacto con la madre tierra. Sintiendo como sientes cada vez más y más en contacto con la madre tierra. Sintiendo como sientes cada vez más y más su calor. Sintiendo como tienes más tranquilidad. ¿Cómo podemos sentir el comportamiento de la Dani? Sintiendo como va sintiendo esa sabiduría de la naturaleza. Sintiendo como sientes cada vez más. Sintiendo como driving. Sintiendo como caballero. Ay! Sintiendo como va sintiendo esa sabiduría de la naturaleza. Te vas a relajar más y más. Para ello repites mentalmente. Pies, relax, pantorrillas y muslos, velas. Glúteos y cadera, relax, espalda, relax. Abdomen y toras, velas. Hombros, brazos y manos, relax. Cuello y cabeza, velas. Cuero cabelludo y raíz del pelo, relax. Ojos y cuenta de los ojos, relax. Frente y mejillas, velas. Orejas, nariz, velas. Boca, lengua, garganta, velas. Relax. Órganos internos. Cerebro, relax. 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 Amén. 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 Poco a poco vas a ir moviendo los dedos de las manos y de los pies lentamente. Aprovecha para estirar, bosteza, suspira, haz lo que tu cuerpo te pida. Y recuerda que esta sensación la puedes recordar siempre que construyas las condiciones. Muchas gracias una vez más por estar aquí, por dedicarte estos minutos a ti, a tu espacio personal, a tu recuperación y también darte las gracias por quedarte en casa porque lo estamos haciendo muy bien y porque todo va a salir bien. Así que, bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo día si te apetece. Yo me sigo quedando en casa. Muchas gracias. Un xanti. Un xanti. Y ya está.